Nuestra base, la vamos a hacer con galletas. Puro cacao. Me duele la base a la cartera. Magnífico brebaje. Que es la base fundamental, tarta de chocolate y café. Maravilloso. ¿Pero qué es esto? De nada, ¡qué maravilla! ¿Eh? Pues ya. Te imagino. Se ve bonito las cosas que hace a los chicos. FELIX. Caraba一下me. T Cuba. Y&HAS. 10. Experiadamente al canal. C